¡Qué chile mi compa Jerry! ¿De dónde andas pelionera que no te escucho? ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si las recibes, por favor sonríe y no llores Y ya ves perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco es querido ¿Qué onda perdida? Te voy a listas porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salga Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Así que alguien mejor está ocupando tu cama Ay, chiquitita Como la quiero Y dice que alguien mejor, compa No creo batallosa No se puede Mi compa Jerry Y puro grupo firme ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco es querido ¿Qué onda perdida? Te voy a listas porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en mi cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Así que alguien mejor está ocupando tu cama Con mi cara ¡Suscríbete al canal! Que yo me haga pedazo Y es que yo tuve la culpa No la valoré Cuando eso fue en mis brazos Ella se merece ser Muy feliz en esta vida Mis besos ya no funcionan Ya pasé de moda para esa chiquilla Y déjenla que sea feliz Porque ella se lo merece Ay, qué caro estoy pagando Por jugarle mal A quien me quiso tanto Y es que cuando se marchó Me quitó las ilusiones Hoy solo vivo tomando Recordándola con miles de canciones Y ella se merece ser Muy feliz en esta vida Muy feliz en esta vida Mis besos ya no funcionan Ya pasé de moda para esa chiquilla Y déjenla que sea feliz Porque ella se lo merece Ay, qué caro estoy pagando Por jugarle mal A quien me quiso tanto Y es que cuando se marchó Me quitó las ilusiones Hoy solo vivo tomando Recordándola con miles de canciones Si han escuchado una canción que dice Tú Ay, si se la sabe Esta noche la cantamos Con nuestros amigos Los Elegantes de Jerez Y ahí te va mi amor Y apalábrase Y aguacate Arriba México, señores Las pies abiertan Tu merengue Háganme el horror Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran Yo me desespero Si mis manos no te tocan Siento que me muero Necesito dosis diaria De tu dulce pelo Llena con tu miel Llena con tu miel a ver sus estos labios Que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animabas a verte al espejo Entenderías ¿Por qué diablos eres un universo? ¡Se la sabe! Tú Solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Yo hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Y arriba Y arriba La mujer ¿Dónde está la mujer Trincona? Los elegantes Ya que ven Y por un grupo Trincon Y arriba México, señores La música es para compartir No para competir, familia Esa le dé rica Ahora que ya te animaste A ver tu rostro en el espejo Lleno de diamantes Solo pido que todo esto Sea mejor que antes Que tú me ames como te amo Todos los instantes Tú Solamente tú Esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Yo hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Quiero que sepas, Edwin Que estás Haciendo realidad un sueño Para eso somos los amigos, mi rica Y por un grupo firme Arriba México, señores Arriba México, señores No podemos ni hablar No podemos ni hablar de lo emocionados que estamos La verdad Váyanse con un chat Y para eso somos los amigos, ¿no? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Ando haciendo una rifa pa' mandar lejos ¿Y qué crees? Tú traes todos los boletos Mereces el primer lugar en eso de hacer todo mal Echaste muchas ganas, ten tu premio y te me largas Felicidades, te ganaste una rifa que va directito a chingar a tu madre Y en la categoría de las tonterías no hubo quien te gane Felicidades, ya puedes reclamar tu futuro sin mí Ese va sin regreso Me disculpas si no puse las instrucciones pa' estar sin mis besos Neta que mi respeto es tu mérito y esfuerzo A ganarte mi desprecio Ay chiquitita, como la quiero Y puro grupo firme Y el potrillo de Jalisco Felicidades, te ganaste un boleto directo con rumbo a que me valgas madre Y en la categoría de las tonterías no hubo quien te gane Felicidades, ya puedes reclamar tu futuro sin mí Ese va sin regreso Me disculpas si no puse las instrucciones pa' estar sin mis besos Neta que mi respeto es tu mérito y esfuerzo Pa' ganarte mi desprecio Neto, Neto Un re mayor, re mayor, re mayor Que parte no entiendes cuando te digo que no La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya, supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya, supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya, supérame Ya, supérame Que no te arda estar sin mí Y que no te arda aquí Compadre Me dieron ganas Hasta de aventar el mío Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arda estar sin mí Tu maldito alcohol Ay, pues la verga ¿Para qué sirve la verga, hombre? ¡Vámonos, muchachos! ¡Cobare! ¡Ay, pa' que vean que ese es en vivo! ¡Ay! ¡Ay, chiquitito! Otra vez que rompemos Ya me sé de memoria el final Porque siempre volvemos Otra vez son los celos El culpable de que tú y yo Nos alejemos Otra vez a lo mismo Otra vez el tequila Ya quiere volverse mi amigo Ya me dueles En el pecho Si yo sufro, tú sufres El doble Tienes que admitirlo Dile a tu orgullo Que el mío También le envía saludos Vas a buscarme Y eso te lo juro Vendrás de nuevo A decirme que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos Que yo a ti te daba A ver si es cierto Que mi amor te hace falta Cuando me llames Bien tomada A las tres De la mañana Dile a tu orgullo Que nunca vas a superar Lo que yo te hago En la cama Y es pa' que te acuerdes Mamacita Ahí te voy chiquitita Batallosa Cayujitos Dile a tu orgullo Que el mío También le envía saludos Vas a buscarme Y eso te lo juro Vendrás de nuevo A decirme que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos Que yo a ti te daba A ver si es cierto Que mi amor no te hace falta Cuando me llames Bien tomada A las tres De la mañana Dile a tu orgullo Que nunca vas a superar De los que yo te hago En la cama Arriba a las tóxicas Bueno mi copa cari Espero pa' que se canse Cuida Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra En tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste a sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Si te le paso Hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Que a la crente echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y puro grupo firme Así suena mi compa Karin León Y grábatelo bien Mamacita Hierba mala Nunca muere viejo Me vas a aborrecer Porque te juro Que voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y le paso Hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mate Su compa Karim León y Grupo Firme Ahí nomás A las cocas Y no te imaginas Ando haciendo una rifa pa' mandar lejos ¿Y qué crees? Tú traes todos los boletos Mereces el primer lugar en eso de hacer todo mal Echaste muchas ganas, ten tu premio y te me largas Felicidades, te ganaste una rifa que va directito a chingar a tu madre Y en la categoría de las tonterías no hubo quien te gane Felicidades, ya puedes reclamar tu futuro sin mí, ese va sin regreso Me disculpas si no puse las instrucciones pa' estar sin mis besos Neta que mi respeto es tu mérito y esfuerzo Pa' ganarte mi desprecio Ay, chiquitita, como la quiero Y puro grupo firme Y el potrillo de Jalisco Felicidades, te ganaste un boleto directo con rumbo a que me valgas madre Y en la categoría de las tonterías no hubo quien te gane Felicidades, ya puedes reclamar tu futuro sin mí, ese va sin regreso Me disculpas si no puse las instrucciones pa' estar sin mis besos Neta que mi respeto De tu mérito y esfuerzo Pa' ganarte mi desprecio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.